29 minutos de la primera parte y otra vez desde la izquierda va a levantar Diego Zavala, tiro de esquina a Tricolor, ángulo que conforman las tribunas Olímpica y Amsterdam, 5 tricolores esperan en el área Ventancur, Carneiro y los 3 zagueros Romero, Velázquez y Polenta. A ver, a ver, Zavala la mueve en corte y va y levanta al centro, bueno, pelota en el área, cabezazo, gol, gol, Romero, gol, de Nacional Franco Romero. Llegó el envío desde la izquierda tras moverla en corto, la peinada en el primer palo fue letal, para desacomodar al fondo Carbonero y por el segundo palo apareció Romero, que se agachó para conectar fue Romero, el que abrió la cuenta para Nacional el bolso 1, Peñarol 0 apareció el número 5. El primer corner Nacional hace una jugada corta, le cobran falta en el segundo y yo pensé que iba al área, otra vez cortita, va y la mete, la peina alguien el primer palo, Romero, que si algo tiene es que va muy bien en la pelota quieta, entra por el segundo palo, no sé con qué, si con la panza, con el muslo, la manda dentro de la peón. La pelota quieta era una diferencia abismal en la previa del partido a favor de Nacional, ahora la ratifica y la confirma en el verde gramado, el primer cabezazo fue fundamental y apareció Romero, por la puerta de atrás, para darle la primera alegría de la noche al hincha del bolso, gana Nacional 1 a 0 sobre Peñarol. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador. Pelota hacia atrás que llega a la ubicación de Guillermo, de Amores en su jardín, juega por bajo para el Nacho Sosa y ya le venía gol. Tecnología y rendimiento, son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone, Bridgestone, la marca de neumáticos y número 1 del mundo. De García para Olivera y el bochazo largo que ya corre y gana Speedy, atención que González se va a meter en el área, se metió en el área, González hasta el fondo, levanta la cabeza, intenta servirla y la sirve para Maxi, chilena de Maxi, golazo. ¡Gol! ¡Silvera, golazo de Peñarol, vaya estreno, Maximiliano, vaya debut, Silvera, González le ganó el cuerpo a cuerpo a Velázquez, se metió en el área, se tomó su tiempo, levantó la cabeza y la pinchó al punto penal donde Silvera, tiró una pirueta excelente y de pierna izquierda, la pone abajo contra el palo izquierdo de Mejía para que explote la Amsterdam, lo empata Peñarol en 9 del segundo tiempo ahora, el clásico está 1 a 1, Maxi, Silvera, vaya estreno. Y Speedy tiene que jugar por afuera y tiene que haber un 9 en el área y ese 9 era Silvera, Speedy ganó por afuera, la jugó al área, quedó pasado Silvea, ensayó una chilena espectacular, la mandó abajo al palo izquierdo de Mejía que no pudo llegar, golazo para el estreno del chico. Y Peñarol fue a buscar goles al exterior y los goles los tenía cerquita de Montevideo, ahí en barro blancos apareció Maximiliano, Silvera, una pirueta extraordinaria en el aire, explotó la Amsterdam, ahora como en el arranque pero con goles, está en 1 a 1 Nacional y Peñarol. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador. No voy a ser una mueca triste del chino, pero una mueca de preocupación, yo creo que le deja más sensaciones positivas al DT de Peñarol que al de Nacional. Ah, bueno, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Deja uno afuera Nacional porque tiene un jugador de menos Peñarol, no creo que es de León el que queda afuera. El otro día quedaron dos afuera Nacional, creo que fueron Recova y Zanabria. Me parece que es de León el que queda afuera. Puede ser de León, sí. Bueno, se agrupan los futbolistas en la mitad de la cancha, Polenta y Olivera, el sorteo de capitanes, a ver quién comienza la serie de penales. Y hacia qué arco se ejecutará en ese nivel ADN2. El arquero está haciendo tiempo, se ve que está usando el nuevo Prime Retardante y la nueva línea de preservativos Prime ya está disponible. Disfrutala ya y seguinos en arroba Prime Uruguay. Escuchás rulemanes y pensás en una sola empresa, la Rique. Casi 50 años avalan nuestro liderazgo. Distribuidores oficiales, NTN, INAFACTINCAMI mucho más. Y la Rique, todo ruida mejor. Bueno, Julito Macchi, que nos está escuchando mientras mira la televisión, Jorge, respecto a la situación del penal, dice, era muy fina, pero indudablemente se empezó a tirar antes de que Mejías lo cruzara. En cualquier caso, dice Julito que era fina, todo invalidado por Opsay de Acosta, que eso se trazó mediante líneas. Y atención, porque los penales se van a ejecutar hacia el arco de la Amsterdam. Y el primero, el primero será Diego Polenta para Nacional. No este es en la chiquita, piensa en el macro, macro mercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio. Lentamente camina Polenta hacia el arco de la Amsterdam, al igual que de Amores, al igual que Sacarello y las líneas. El primer penal de esta serie es para el bolso y lo va a tomar el capitán. ¿Tecnología y rendimiento? Son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, es el número uno del mundo. Me acuerdo de dos penales que patrían en el mismo partido Polenta, creo que era Urusiaga el arquero. Los dos al palo derecho. Si de Amores lo vio, es brava, ¿no? ¿Qué abre el botín Polenta? Claro, ¿qué hago? ¿Me la juego al derecho o me lo cambio? Yo si soy Polenta le pego al médico. Veremos, se prepara Polenta mientras de Amores se acomoda en la línea, Janine. En Supermatch ya podés apostar quién será campeón de la Copa América. Le tenés fe a Uruguay y la Celeste paga 3.80. Confía en tu instinto. En Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Sacarello de pésimo arbitraje, permítanme decir, por lo menos a mi criterio, no me gustó para nada cómo llegó el partido. En un partido que fue muy lindo, mucho mejor de lo que esperaba el árbitro flojísimo. Habla con Polenta y se prepara el capitán tricolor. Se mueve de Amores en la línea de sentencia. Y ahí va a llegar Polenta, Diego, tiró el del capitán tricolor. Pelota a un lado, arquero al otro, Siancio Bruni abre la cuenta nacional. Abrió la zurda Polenta con mucha calidad. Lo esperó a de Amores, el primero dentro de Nacional. Janine Vela se prepara un hombre de Peñarol buscando empezar la serie. ¿Cómo? La bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones y Somi, empresa líder en descanso. Avenida Italia, esquina PresidenteBerroDormire.com.uy Se ve que de Amores lo tenía visto a Polenta y Polenta se la cruzó. Pero casi se revienta la cabeza contra el palo derecho. Está bien lo que hizo Dormire y está bien lo que hizo Polenta. Bayron Castillo, el encargado de procurar empatar la serie en Peñarol. Si hablamos del cuidado de los pies, el clásico hay uno solo. Sana Pie. Sana Pie es un triple espectacular. Suaviza de Sodorizzi y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies, Sana Pie. Llegará Castillo para empatar la serie. Primer penal de Peñarol. Chambocó Polenta para Nacional. Se mueve Mejía en la línea de sentencia. Y va a llegar Bayron. Ahí viene el número 6. Castillo, Mejía, 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 Mejía. La quiso ajustar cruzando la Castillo. Jorge, gran atajada de Mejía. Gana Nacional la serie. Qué atajada. Se tiró cuán largo es. La verdad la pelota iba fuerte y contra el palo. No es que fue mal pateado el penal. Obviamente que cuando no termina adentro uno dice que no fue bien pateado, ¿no? Pero la atajada fue monumental. Llegará Carneiro para el bolso. Multiobras. Realza tu edificio. Trabajos en altura. Pintura exterior e interior. Limpieza de lucernarios y mucho más. Todo con presupuesto detallado. Financiación y garantía escrita. Multiobras. 0-9-3-8-18-8-18. Para mí se perfiló muy mal. De un saltito y después bastante ha anunciado el remate de Bayron Castillo. Pero no le quite mérito a Mejía. No, no le quito mérito, pero para mí le pegó mal. Carneiro se prepara para el zurdazo. Buscando embocar el segundo para el bolso que gana 1-0. Y ahí llega Carneiro. El de Nacional Gonzalo. La cruzó fuerte, adivinó de amores, pero no la pudo sacar. Nacional abre dos de ventaja, Andy. Fuerte y a media altura inatajable. Seré. Así hay que ejecutar un penal. Totalmente. Igual se jugó bien de amores, ¿no? Me parece que era inatajable. La pelota fue fuerte y arriba. Llega la costa para Peñalones. Ya, si estás escuchando el partido. Gozate con refrescos y postres. Ya, se rinden para todas las familias. Hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo, ya. Va a ir Nahuel a costa, casi que obligado. Porque Nacional embocó los dos. Que tiró y Peñarol ya rogó uno mediante Bayron Castillo. Se mueve Mejía, que se siente agrandado. Que se siente gigante. Pues tapó un gol hecho por parte de Silvera en los 90. Y le acaba de atajar el penal a Bayron Castillo. Llegará Nahuel. Ahí viene Acosta. Patea el número 33. Acosta. El de Peñarol, Nahuel. Con tranquilidad, Jorge. Lo esperó que se tirara el arquero y le tocó el medio. Sí, bien rematado. Amagó como que iba a tirarle al palo de izquierdo. O sea, el palo de la mano izquierda de Mejía. Mejía fue hacia ahí y la pelota entró en el medio. Más allá de cómo termine Sianse Bruni. Con este penal hecho y los minutos que tuvo en cancha. Acosta redondeó un gran debut clásico. Sí, comparto contigo. Acá le pegó muy bien el ex hombre de Cerro. Llegará Franco Romero para Nacional. Con la nueva Mi Dinero se puso lindo cobrar el sueldo. Viajar y comprar online. Mi Dinero se puso lindo. Solicitala. Pronto Romero Franco para ejecutar el tercer penal a favor del bolso. 2 a 1 gana la Serie Nacional hasta ahora. Polente y Carneiro adentro. Castillo afuera. Acosta adentro. Y llegará Franco. Romero ante de Amores que se mueve en la línea de sentencia. Pronto el número 5 para ejecutar hacia la Amsterdam. Habilita Zacarelo y llega Romero. Gol de Nacional. Romero le quemó las manos a de Amores que adivinó. Que la tocó. Pero que no pudo rechazar Nacional 3 Peñarol 1. Tal cual. No la agarró por la potencia que llevaba. Muy buen remate el número 5 de Nacional. Sigue adivinando de Amores Jorge. Pero no puede rechazar el penal tricolor que anotó los tres que tiró. Hay una cosa que le comentaba Andy por lo bajo. El otro día recó y hizo patear a todos los pibes. Hoy está haciendo patear a todos los experientes. ¿Quién es el que se prepara Paniza? Ayúdeme por favor. Silbera. Maxi Silbera. Maxi Silbera. Va a ejecutar por Peñarol. El tercer penal. Nacional ya embocó los tres. Peñarol hasta ahora embocó uno y herró el otro. Y vendrá el hombre que empató el partido en las 90. Llegará Silbera. Se mueve Mejía en la línea de sentencia. Habilita Zacarelo. Y llega Maxi. Mejía. 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 Tremendo, tremendo. Mejía, Mejía, Mejía. Silbera la tocó al medio. Mejía se jugó pero con los pies, Jorge. Rechazó el panameño. Y Nacional queda al borde de la victoria. Sí, hace este gol y gana. La verdad que Mejía llegó ayer. Hizo todo bien hoy. La verdad, la figura de la cancha por destrozo. ¿Quién es el Nacional? ¿Báez o yo veo mal? ¿Es Báez? Inverso me parece. No, no, no. No, Inverso no. No, Sanabria, Sanabria. Sanabria. Lucas Sanabria con la chance de ganar el partido en la serie de penales para Nacional. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Uy. Llegará Sanabria. De amores tiene que atajarlo. O Sanabria errarlo. Porque si no, la serie se va para Nacional. La Copa Oscar y Reganay se va para 8 de octubre. Y ahí llega Sanabria. ¡Gol! Nacional, Nacional. ¡Gol! De Nacional. Sanabria puso el último. Y finalmente 4 a 1 la serie. La gana el bolso. Y si bien Sanabria anotó el gol de la victoria. Seré. Todos. Absolutamente todos los integrantes del plantel tricolor. Van a abrazar a Mejía. Que por lo hecho en los 90. Y por atajar 2 de 3 penales que le ejecutaron. Se transforman la gran figura de este clásico de verano. Que lo gana Nacional por penales. Se cruza toda la cancha el plantel tricolor. Para ir a celebrar con la banda del parque. La Colombia ganó Nacional. Y la noche soñada de Mejía. Ayer estaba en un avión como decía Andy. Casi lo pierde. Dice que llegó sin ropa, sin nada. Y vino, jugó. Fue figura en el partido. Ni que hablar en los penales. Que de 4 atajó 2. La verdad. De 3 perdón. De 3 atajó 2. Porque Peñarón no llegó a patear 4 penales. Extraordinario Mejía. Ciancio Bruni. Carneiro, Polenta, Romero y Sanabria. Anotaron para el bolso en la serie. Falló Castillo. Falló también Maxi Siluera. Había invocado a Costa para Peñarol. Pero Nacional celebra el primer clásico de verano desde el punto blanco. Jerarquía, clase, calidad. Y para mí en un equipo grande vos tenés que tener un buen arquero. Y Luis Mejía lo es. Por algo se pelearon en el mercado Peñarol y Nacional para ir a buscarlo. Nacional lo convenció ahí en el último tramo. En estas últimas horas. Exigió el chino Recoba que lo necesitaba para esta noche. Teniendo en cuenta que Nacional tenía a Facundo Machado. No quiero caerle al pibe. Que hoy podía atajar en el equipo de Nacional. Pero Mejía le daba la tranquilidad y esa seguridad que quizás el juvenil no podía. Y hoy vino el centenario prácticamente sin entrenar. Solamente un movimiento hoy en horario matutino. Ayer prácticamente pasaba por arriba de los Andes. Arriba de un avión. Llegó al centenario. Se calzó los guantes. Fue figura en los 90 minutos. Y ahora en los penales. Si Nacional esperaba a Mejía. Vaya si le respondió. Se abraza con todos los jugadores del equipo del chino Recoba. Con parte del cuerpo técnico. Y hoy fue el gran héroe en la noche del centenario.